En temas de seguridad, la Fiscalía de Guerrero ofreció una conferencia de prensa sobre el asesinato de dos sacerdotes en Taxco. El fiscal Javier Olea detalló que las víctimas acudieron a un baile en Juliantla, donde asistieron integrantes de diversos grupos delictivos del Estado de México, Morelos y Guerrero. Ahí se habría desatado una riña que ocasionó la muerte de los sacerdotes. Así mismo, el fiscal señaló que los responsables pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada que opera en el Estado de México. Pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco el Viejo y parte de Iguala. Se tiene conocimiento que los sacerdotes acudieron a dicho baile, donde en conjunto con los demás acompañantes y personas que se les acercaron al lugar donde aquellos permanecían y bailaban, estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. Lo que implica para ellos una imprudencia. Gracias. 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 Gracias.